Bueno, acá estamos en la entrada del Estadio Centenario. Por primera vez vamos a entrar. Esta vez están las puertas abiertas, es gratuito. Vamos a entrar. Ya está la salud Asterbam. Estamos entrando. Primera vez, ¿eh? Primera vez en el Estadio. Estadio Centenario. Yo de Uruguayo nunca entré al Estadio. Tengo 42 años, no lo puedo creer. Vamos a entrar a la gloriosa cancha. El césped. Vamos a entrar. 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 ¡Gracias!